¿Cómo están queridos Purushencos? Hoy estamos estrenando un nuevo segmento y nuestro celular y la báscula van a ser los jueces y nuestras herramientas de trabajo para este segmento. ¿Y saben cuál va a ser? Vamos a pedir comida a los establecimientos y vamos a medir su tiempo, vamos a medir la eficacia, la comida, vamos a pesarla y pues va a ser un tiempo que vamos a disfrutar mucho. Pues es tiempo de Purush Boxing. ¿Cómo están queridos Purushencos? Ya hicimos nuestro pedido por teléfono y pedimos comida nada más y nada menos que en Mendez Chiapas de la Avenida 2000. Hicimos dos pedidos y la verdad tengo que decir algo muy importante que me sorprendió así gratamente. Siempre pedimos comida allá y tarda un poquito, siempre dentro de lo que dicen ellos de 45 a 60 minutos, pero hoy me sorprendieron. ¿Saben? Lo pedí a las 8 y a las 8.27 ya estaba acá. Así que dejémonos de tonterías y vámonos. Primero pedimos unas ricas tortugas ninja. Unas ricas tortas de bistec. Y así es la presentación como te la mandan allá en Mendez Chiapas de la Avenida 2000. Y vamos a romperla porque la verdad no tengo tiempo de estar allá. Pedimos dos. Van a ser para Purushito, pero vamos a verlo. Miren, así es como está. No sé si está mojadito por la grasa o porque tiene caldito, pero yo a lo mejor, quién sabe, no sé, sudó la bolsa. ¡Ya nos exhibiste! Vamos a ver esto, aquí los Purushencos. Qué delicia. Huele, huele rico. Así que miren, esta es la torta. Yo creo que las críticas ya les llegaron porque cuando recién acabamos de pedir y empezaron a meter este tipo de tortas, las metían así muy escuetas, con muy poquita carne. Pero vamos a pesarlas. Vamos a ver cuánto pesa esta torta. Más que ahora sí la veo llena de carne. Vamos a ver. Esta torta pesa 256 gramos. Más, sí se ve sustentable. Acá sustanciosa. Y bueno, vamos a ver si la otra pesa lo mismo. Vamos a quitarle, no sé, unos 3 gramos del papel. Y vamos a ver, vamos a pesar igual. Esta es la segunda torta. Estas tortas son del Purushito. Sí, unos 20 gramos del papel. Están casi iguales. Y bueno, pues estas tortas, queridos Purushencos, vienen con su guacamole, viene su ajo, su limón, su cebolla y su chile suá. Pero no lo vamos a probar con nada de eso. Vamos a probarlo solo así. Y el bistecazo de Méndez Chiapas de la 2000. Así que venga a su reino, Purushencos. El bistec tiene buen sabor. El pan me sorprendió. Está crujiente. Lo que sí no me delante mucho es que traiga lechuga. La verdad es que no soy fan de que una torta de bistec traiga lechuga. Si no es de jamón y queso. Pero fuera de todo eso, tiene muy buen sabor. Está delicioso. La recomiendo. Sí la recomiendo. Pero antes venían con francés. Aquí en Mérida le decimos francés. O barra. A la mitad lleno de carne. Pero hoy sí me sorprendió. Hoy sí tiene carnita. Bueno, ¿qué les parece? Sí pasamos a lo que va a ser la joya de la corona de esta noche. ¿Sale? Vámonos. Bueno, mis queridos Purushencos. Pues, ¿qué creen? Aquí estamos con la joya de la corona de esta noche. Lo que pedimos. Lo más especial de esta noche. No es lo más especial de Méndez Chiapas. Pero sí lo que pedimos hoy. Así que pedimos unos nachos de bistec. Papa. Y ustedes dirán. No, Purush. ¿Por qué no pedís de las de pastor? O no sé cuáles otras hay. No, pues. No manches. Pues está. Está chido el bistecito. No salir de lo común. Y también trae su ajo. Sus limones. Su cebolla. Su guacamole. Ma, y ese no me trajo chile. Ma, ahí fallaron. ¿Qué onda? Méndez Chiapas. Vamos a ver cómo viene esto. Viene. Esto sí viene aquí. Selladito. Bien selladito. Vamos a abrirlo. Y para mostrárselos. Y ahorita también pesarlo. Así que vamos acá. Bueno, Purushencos. Estamos aquí abriendo esto. Para poder mostrarse lo que es la joya de la corona. Ma. Esto sí huele así. Poderoso. Esto sí. La neta me lo pedí para mí. Dicen que dependiendo del sapo. La pedrada. Me pedí unos ricos nachos de bistecaso. ¿Cómo que no? Ma. Y tiene un buen peso, ¿ah? Vamos a ver en la báscula cuánto es lo que nuestros amigos de Méndez Chiapas nos dan. Esta es una media, media orden de nachos. Así que vamos a ver. Un kilo, ciento cincuenta gramos, queridos Purushencos. Ma. Aquí ya me estoy pringoteando acá, pero ma. Es que sí pesa así bastante. Y vamos a utilizar nuestro instrumento de inserción para probar esta delicia. Así que venga, chepa acá, queridos Purushencos. Sin miedo al éxito. Vamos a probarlo. Ma. Hasta. Ma. Hasta. Su guacamala. Gua. Hasta me puse en el hueso guacamolazo trajo, ¿ah? Ve, quesito derretido. Vangamos. Mmm. Está increíble. Sabe increíble. Lo. Si lo recomiendo. Sí lo recomiendo. Está delicioso. Ma. Bien todos amigos de Méndez Chiapas. Vámonos a las cuestiones técnicas. Bueno, Purushencos, como lo ven, estoy sorprendido de que, la verdad, cuando mandé el mensaje por WhatsApp, nos dieron un muy buen servicio. Luego, me sorprendieron, queridos Purushencos, llegando en 27 minutos, cuando ellos dan un tiempo de 45 a 60 minutos de entrega de orden. Se me hace que hoy no hay muchos pedidos, pero la verdad, sí, me sorprendieron. Me sorprendió bastante. Y bueno, hoy me sorprendió gratamente ver que la torta está bien servida. La torta de bistec. Normalmente, pues tú pides tortas de bistec, pues como es bistec, te ponen un poquito, pero esta vez estaba bien servida. Y los nachos, ni qué decir. Así que, a la torta le doy 8, porque la verdad, 8 puntos, porque, pues, en francés es mejor. La verdad, siempre en francés va a ser mejor. Y tenía lechuga, y tenía tomate, y la verdad, pues no, no es así. La neta, es su bistec y su queso. May, venga, chepa acá con sus aderezos. Y lo que sí me sorprendió gratamente, sabor, todo, presentación, bien así amarradito para que no se escape, son los nachos. Wow, un kilo, 150 gramos, uff, para un gordito como yo. Así que a eso le doy 10 puntos. Así que, ¿qué sugerencia yo le haría a Méndez Chiapas? Bueno, que regresen al francés que estaba antes, que lo servían así, nohoch. Má, porque a eso le da un buen sabor. Y, má, y que le pongan la misma cantidad que le ponían antes. Pero fuera de eso, increíblemente sorprendido. Así que, mis queridos purushencos, espero que les haya gustado este nuevo segmento de Purush Boxing. Y nos vemos muy pronto con otro Purush Boxing. ¡Suscríbete al canal!